Hola, bienvenidos al canal oficial de Tenochar Spanish. El día de hoy voy a enseñarte como puedes solucionar el error del iPad atascada en el logo de la manzana. Este error suele suceder por diversos motivos, ya sea que vengas de una actualización fallida, o simplemente tu iPad se ha reiniciado y al encender no pasa de esta pantalla. Pues hoy con el software de la Reboot vamos a ver como podemos volver a utilizar nuestra iPad con total normalidad. Primero vamos a ir a la página oficial de Tenochar que por supuesto la encontrarán en la descripción de este video. Una vez estando en esta página oficial vamos a ir a esta sección que dice reparar y vamos a encontrar el software de Reboot, reparación de sistema operativo o iOS. Seleccionamos, al entrar en esta pantalla veremos que es compatible con iOS 17 y también compatible con macOS. Es decir que podemos descargar el software tanto en sistema operativo Windows y también en el sistema operativo Mac. Si se fían en la descripción del software vamos a ver que este promete reparar más de 150 problemas incluyendo el logo de la manzana. Así que nada, vamos a descargarlo, elegimos nuestro sistema operativo y luego hacemos clic en la parte que dice descargar gratis. De manera automática se descarga el archivo instalador que como pueden notar es algo bastante rápido. Ahora para poder instalarlo hacemos clic en la parte que dice abrir archivo y otorgamos los permisos de administrador. Cuando estemos en esta pantalla de instalación únicamente tendremos que marcar que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia de Tenochar y luego hacer clic en la parte que dice instalar. Ya instalado el software vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar o si desean también pueden hacer doble clic en el acceso directo que se ha creado acá en el escritorio. Una vez dentro del software vamos a ver que hacer este proceso es bastante fácil. Tendremos múltiples funciones para poder utilizar pero la que realmente nos interesa sería reparar sistema operativo iOS. Hacemos clic en la parte que dice empezar y aquí tendremos dos opciones de reparación. Reparación estándar y reparación avanzada. Claramente la reparación estándar como les dije promete reparar más de 150 problemas sin necesidad de borrar nuestra información. En caso de que el error sea tan profundo que con la reparación estándar no se pueda solucionar pues vamos a utilizar la reparación avanzada y aquí tendremos que tener en cuenta de que se van a borrar todos los datos. La recomendación es que utilicen la reparación estándar para no perder ninguna información. Yo en este caso como es un error grave de que mi iPad no avanza del logo de la manzana utilizaré la reparación avanzada a pesar de que se vayan a borrar todos los datos. Hacemos clic en la parte que dice reparación avanzada y ahora tendremos que conectar nuestra iPad a través del cable USB pero en el modo de recuperación. Vamos a ir a este menú desplegable, vamos a elegir la parte que dice iPad y aquí vamos a ver las combinaciones de teclas que tenemos que presionar según el modelo del iPad que estemos utilizando. En este caso como mi iPad no cuenta con Face ID sino que tiene un botón de inicio pues vamos a presionar estas combinaciones de teclas. Bien chicos a pesar de que nuestra iPad se encuentre en esta pantalla la vamos a conectar al cable USB de nuestro ordenador. Aquí vamos a mantener presionado el botón de inicio y el botón de incendido al mismo tiempo sin importar lo que aparezca en nuestra pantalla. Como pueden notar aquí ya la pantalla de nuestra iPad se ha apagado, aún mantenemos presionado y cuando volvamos a ver la manzana pues claramente soltamos el botón de incendido y mantenemos presionado el botón de inicio. Esto es para que nuestra iPad entre en el modo de recuperación así como nos indica el software de Rayboot. Una vez nuestro ordenador haya detectado nuestra iPad en este modo nos mandará a esta pantalla donde tendremos que descargar la última versión de iOS. En este caso es iOS 12.5.7 pero en el caso de ustedes si es un iPad mucho más avanzada pues la versión de iOS sería otra diferente. El hecho es que aquí les va a aparecer la última versión y para descargarlo no es necesario salir del programa. Simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice examinar y vamos a elegir la carpeta donde vamos a guardar el archivo. Hacemos clic en la parte que dice aceptar y luego clic en la parte que dice descargar. De manera automática se inicia la descarga del software y aquí tendremos que esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet. Una vez completada la descarga vamos a ver este mensaje donde nos dice que el firmware se ha descargado con éxito. Ahora simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar reparación y nos da el mensaje de que se van a borrar todos los datos. Hacemos clic en la parte que dice continuar y a partir de aquí el software de Rayboot se encargaría de todo. Solo tendremos que esperar unos 10 o 15 minutos dependiendo del ordenador que estemos utilizando. No podremos utilizar nuestra iPad ni desconectarla para no estropear todo el proceso y es necesario saber que durante esta reparación el iPad se va a reiniciar varias veces pero esto es totalmente normal. Simplemente esperemos con paciencia el tiempo que sea necesario. Listo chicos aquí el software nos dice que la reparación avanzada ha sido exitosa es decir ya nuestra iPad está con el problema solucionado. Vamos a pasar ahora a nuestro dispositivo y vamos a ver que estamos en la pantalla de hello porque lógicamente se han borrado todos los datos. Vamos a elegir el idioma, agregar un país y por último agregar una red wifi. Todo esto para poder activar nuestro dispositivo. Como estas son configuraciones básicas vamos a adelantar el video y cuando estemos ya en esta pantalla de bienvenida al presionar el botón de inicio vamos a ver que ya estamos en la pantalla principal. Ahora como pueden notar ya el iPad ha subido de manera correcta, no se ha quedado en el logo de la manzana y podemos utilizar nuestra iPad con total normalidad. Si tenemos una cuenta de Apple ID podemos iniciar sesión o bien podemos crear una nueva para empezar a descargar nuestras aplicaciones favoritas. Así es como llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y que te haya funcionado. Si es así no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. El link de la página oficial de Tenochart y directamente hacia el software de Rayboot lo encontrarás en la descripción. Si tienes alguna duda o algún comentario también la puedes dejar por acá debajo que yo con gusto te voy a estar respondiendo. Esto es Tenochart Spanish, nos vemos en una próxima entrega. Gracias por ver el video.